Filosofía, ideas, y ideas. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones, y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento Un espacio para navegar El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Abril Benítez Y hoy Yasmín se quedó en la vacación Hoy no nos pudo acompañar Te mandamos saludos, Yasmín Agradecemos a Jacobo Monraz Por ayudarnos aquí en los controles A Mate Editorial y a La Rueda Cartonera Por hacer posible este programa El día de hoy vamos a estar Regalando un libro llamado Abril 50 años de contracultura en México Escrito por Enrique Marroquín Está editado por Viento Cartonero Y La Rueda Cartonera A quien le interese ganarse este libro Pues favor de comentar En la transmisión en vivo O en alguna de las imágenes Que hemos subido a la página De este libro O la foto Recuerden que nos pueden encontrar En Facebook como Laberinto del Pensamiento Ya estamos aquí Transmitiendo en vivo Y también nos pueden encontrar En Twitter, en YouTube Como Laberinto del Pensamiento Bueno, en Twitter Estamos como Lab-Pensamiento Y ahí subimos los podcasts Cada semana Para que los escuchen Si no tienen Oportunidad de escucharnos en vivo Y bueno El día de hoy Vamos a hablar Sobre la moral Visto desde la perspectiva Filosófica y teológica Y para ello Nos acompañan El pastor Edgar Gómez Y Raúl Carlos Chávez Gracias por Por aceptar la invitación A los dos Gracias a ustedes Gracias, gracias por tenernos aquí Un saludo a todos los que están escuchando Muy bien Pues Les gustaría presentarse un poco Sí Adelante Raúl Bueno Mi nombre es Raúl Muchas gracias por la invitación Soy parte del equipo de Iglesia Radiante Con Edgar Y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes Muchas gracias por invitarnos Y por poder platicar acerca de la moral Y acerca de lo que diferentes personas piensan acerca de esto Así es Mi nombre es Edgar Y pues soy pastor Y parte del equipo de Iglesia Radiante Estamos contentos de poder estar aquí Gracias por la invitación Es un placer verlas otra vez Y abrir diálogo De lo que es que está sucediendo en nuestro mundo Nuestra sociedad en cuanto a la moralidad Y preguntas otras que también hicieron por ahí Sí Pues es un tema muy polémico Esto de la moral O sea ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Así es Bueno Anteriormente nos habíamos visto contigo Edgar Y hiciste Bueno, nos platicaste sobre las cuatro divisiones Que determinan como la cosmovisión del hombre, ¿no? Del humano Que se nos hizo muy interesante Y nos gustaría como que desarrollaras esta idea Qué padre Sí, pues mira No creo Nada de lo que hablamos aquella vez fue original, ¿no? Creo que lo que estamos hablando es Básicamente todos tenemos una perspectiva Aun cuando no sabemos cuál es O cuando no nos hemos sentado a profundizar Nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión Todos pensamos de una forma u otra En cuanto a la vida Lo que sucede Lo que nos hacen Cuál debería ser nuestra reacción Lo que escuchamos Lo que se nos enseña Qué dudar Qué creer Todos tenemos esa capacidad En mi opinión Es algo que Dios nos dio Un regalo muy grande Y no importa lo que hablábamos hace ratito Antes de empezar No importa quién eres De dónde vienes Dónde naciste Qué idioma hablas O de qué generación Todos tenemos básicamente cuatro preguntas Que queremos saber, ¿no? De dónde vengo ¿Cuál es mi origen? Queremos saber también Para qué estoy aquí Todos queremos saber Cuál es mi propósito Cuál es el significado de mi vida ¿Qué es lo correcto? O la moralidad Probablemente lo que estamos tocando hoy Más que nada El bien ¿Cuál es el bien y el mal? ¿Qué lo determina? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué lo regula? Y otra que creo que es algo pesado Es el destino, ¿no? ¿Cuál es mi eternidad? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué estoy aquí? Pero también ¿Qué sucede Cuando dejo de estar aquí? Creo que no importa Quiénes son las personas De dónde venimos Todos tenemos Esas preguntas Y queremos Y merecemos Creo también Buenas respuestas A esas preguntas Entonces Creo en parte Mi cosmovisión ¿No? Conforme a mi fe En Jesucristo La fe judeocristiana Tenemos preguntas Que coinciden No nada más Con No nada más Perdón No nada más Tenemos respuestas A esas preguntas Que Que tienen bases Históricas Tienen evidencia histórica Y tienen Tienen un nivel De experiencia Que se puede Al cual podemos referir Y tener un Un Claro Paso A marcar O a seguir ¿No? Por eso Por eso Yo personalmente Por eso Creo lo que creo Y gobierna Lo que Lo que hago ¿No? Como también Puede ser alguien De otra De otra Perspectiva Bueno Sí Bueno Estas Cuatro divisiones Es el origen El propósito Moralidad Finalidad Slash Destino Sí Y pues Es muy cierto ¿No? Creo que Todas Todas las personas En algún momento De su vida Ya sea en la niñez A lo mejor En la adolescencia A lo mejor Hasta la adultez Se pregunta Estas dos cosas Estas cuatro Cuestiones ¿No? Este De dónde vengo Cómo debo actuar Ante la sociedad O ante mí Hacia dónde voy Hay Existe un final O no O sea Son cuestiones Que te van persiguiendo Al menos a mí Pues toda la vida ¿No? Y es en esta búsqueda De respuestas Que Que llegas Tal vez a las religiones ¿No? Y que te ofrecen Pues vaya Las respuestas De cada una De estas Preguntas Que te has estado Haciendo Y habrá gente Que esté O no de acuerdo ¿No? Y ahí la diversidad De creencias ¿No? Inclusive la moral Podemos decir Que es relativa O sea A lo mejor Aquí en México O sea Debido a nuestro contexto Pensamos que es Buenas Buenas ciertas acciones Y malas otras Pero no es lo mismo Vaya en Pakistán No sé En otros lugares Del mundo ¿No? Entonces Creo que también Aquí sería Importante Explicar como La diferencia Entre ética Y moral Porque luego Tiende Coloquialmente Como a Entenderse De la misma Forma ¿No? Cuando sí existe Una diferencia Sí Bueno pues la moral Es más bien Entendida Como La forma O el conjunto De valores Que tiene cierto Grupo Y cómo Y cómo se relacionan Entre ellos ¿No? Qué consideran Bueno o malo Cuáles son sus márgenes Y la ética Es el estudio Filosófico De la moral O sea Se encarga De hacer un análisis De A ver Esta sociedad Este grupo Actúa de esta forma Veamos si es una Es una buena forma De que ellos Se relacionen ¿No? Es un estudio Profundo Y Muy complicado A mi parecer Porque No Es muy complicado Hablar de eso Porque La moral No es una Son Muchísimas Entonces Su estudio Debe ser muy exhaustivo Pues no sé Tal vez Tal vez a eso Yo agregaría El hecho de que Para mí No es tan complicado En base a mi cosmovisión ¿Sí? Porque Cuando hablas De la moralidad Y como bien lo han dicho Este Abril Puede haber una diversidad De opiniones ¿No? Puede ser subjetiva Pero tal vez Eso nos llevaría Nos tendría que llevar Si somos honestos Nos tendría que llevar A una pregunta Quizá más profunda A lo cual Tal vez algunas personas Dirían No Pues no existe Pero la pregunta Creo yo sería ¿Cuál es la correcta O cuál es la verdad? ¿Sí? Y si ya venimos De un trasfondo Donde Ya Ya estamos Precondicionados A creer Que la verdad No existe Pues sí Puede que sea Muy difícil Tratar de discernir Una a otra Pero si Si podemos creer Que existe una verdad Entonces esa verdad Tendría que ser algo Que no es subjetivo Si algo es bueno O verdad O malo Para mí Pero no es No lo es para ti Entonces Lo que mide Ese bien o mal No es correcto No es No es Verdad No es un No es un nivel Balanceado La balanza No está No está en el medio Si en un lugar Del mundo Para una persona Hacer algo Puede ser bueno Pero para otra persona Lo mismo Es malo Entonces Esa no sería Un estándar Verdadero No sería un estándar Correcto Tal vez Tal vez la ventaja Que alguien como yo tendría Este Es que puedo decir Bueno Yo creo Que Dios Y su palabra Determinan Mi balanza Determinan Mi eje Central Entonces En base a eso No importa Quien sea En donde estén En el mundo Si creemos Tenemos esta misma Fe O nos adherimos A esta misma Lo que llamaría Verdad Para nosotros Tal vez para alguien más No es la verdad Pero para mí Vamos Vamos a Poder responder A circunstancias Personas Dificultades Éxito De la misma forma No sé si Si agregarías algo Si En cuanto a la moralidad Yo creo que existe En todos los seres humanos Un cierto ADN Que ya es inherente A nosotros Por ejemplo Una madre Que tiene a su hijo Lo ama Desde que lo tiene Y desde que está En su vientre Entonces Quien le dijo Que tenía que amarla O sea Esa moralidad Ya es algo Que está inherente A ella Ya es un ADN Que nació con ese De una madre Ama a su hijo Sin que nadie Se lo tenga que decir Entonces Creo que eso Ya es parte De nosotros Aunque es un poquito Subjetivo Para algunas personas La moralidad Siempre hay un balance Y un punto De partida Donde todos estamos De acuerdo En decir Esto es bueno Y esto es malo O sea Todos llegamos A un punto Donde estamos de acuerdo Sin que nadie nos diga Sino simplemente Está en nosotros Bueno Pues podríamos continuar No sé si les parezca bien Hablar acerca de la moralidad En el cristianismo Como tal O sea Si nos podrían explicar A fondo En qué consiste Y cuál es la finalidad Me gustaría agregar Algo rapidísimo Así como tú dijiste Edgar O sea Es considerado Como una ventaja Exactamente Como pensar Porque Tú piensas La moral Desde tu punto de vista Como universal Porque el punto de partida Es Jesús O sea De acuerdo a sus comportamientos A como él vivió Tú puedes decir Ah esto es bueno O esto es malo Y es el problema Como que En el que entran Los no creyentes Como bueno Y cuál es mi punto de partida Entonces sí Sí es una ventaja Totalmente Nos gustaría Entrar en esta introducción Sobre la moralidad Del cristianismo Después de la pausa musical Genial Ya para entrar En materia pues Vamos con una canción Ahora sí les voy a decir El nombre de la canción Porque luego Se me pasa Y nunca lo digo Es de Era La canción se llama Ameno A mí me encanta Y bueno Recuerden que estamos Regalando este libro De 50 años De contracultura En México Por Enrique Marroquín De las editoriales Viento Cartonero Y La Rueda Cartonera Para anotarse Pueden aquí Escribirnos En la transmisión En vivo Desde Facebook Estamos como Laberinto del pensamiento Y bueno Enseguida regresamos ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso En Laberinto del pensamiento Estamos en compañía Del pastor Edgar Gómez Y Raúl Carlos Chávez De Iglesia Radiante Hablando sobre la moral Desde el punto de vista Filosófico Y teológico Y bueno Estábamos hablando Sobre las diferencias Entre ética y moral Y ahorita Edgar nos va Edgar y Raúl Nos van a hablar Un poco sobre La moralidad cristiana Y cuál es su fundamento Su finalidad Qué papel juegan Los mandamientos Etc Etc Genial Pues una vez más Gracias Me encanta este espacio Que ustedes hacen Para poder dialogar Diferentes cosas Y gracias por la invitación Una vez más Hablando de la moralidad Yo creo que Una de las cosas Que rápido Si eres alguien Que es un seguidor de Cristo Tienes fe en Dios En la fe judeocristiana Que es lo que Lo que me calificaría a mí Por ejemplo a Raúl Este Rápido te puedes ir A los mandamientos ¿No? Este Y creo Que sería bueno Establecer que Todo esto no empezó Con los días Que se conocen ¿No? De hecho El judaísmo Inicialmente En la ley de Moisés No eran 10 Eran 613 mandamientos Reglas Regulaciones Que se habían establecido Para el pueblo israelita Para poder Mantenerse en un punto En el cual pudieran Agradar a Dios Por así decir ¿No? Luego fueron Los días Que conocemos De los De esos 613 Que se derivan ¿No? Porque se escribieron Una piedra Y bueno Viste la película Y todo lo tenemos Y a lo largo De la historia Maquías En el antiguo testamento Lo reduce a 3 ¿No? Que hagas justicia Que camines con humildad Ante Dios Etcétera Y luego Jesús Viene Jesús A quien nosotros creemos Que es el hijo de Dios Viene Y tú dirías Bueno Él los va a reducir a 1 ¿No? Porque nos va a dar 1 Y va a ser simple Y de hecho No fue 1 Fueron 2 Él redujo Los 613 mandamientos De toda la ley Que tiene Miles de años Por conocer Y miles de años Después de que se dieron Esos 613 Jesús viene Y los 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 Resume En dos mandamientos Que es Amarás a Dios Número 1 Con todo Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas ¿Sí? Hablando de De las diferentes partes Que eso sería Todo otro programa ¿No? De las diferentes partes Que él ve como el ser humano Y dice Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo A lo que nosotros Podríamos decirle Que es la ley Del amor ¿Sí? Y de ahí viene El cumplimiento Para Todo requisito Toda ley Todo mandamiento Que se hubiera establecido Desde esos 613 ¿Sí? Porque Si yo Te amo Y no con un amor humano Porque el amor humano Se acaba En cuanto me haces algo mal ¿Sí? El amor humano Es este Es muy limitado El amor del cual Está hablando Jesús Es el amor divino Un amor incondicional Amor agape Sería la palabra original Ese amor Si tengo ese amor Por alguien No le voy a No le voy a robar ¿Sí? Si te amo No te voy a A mentir Si te amo No te voy a A matar Entonces Vemos que En la ley Del amor Se vienen cumpliendo Todos los requisitos Que en alguna vez Dios hubiera puesto Para que tú y yo Pudiéramos vivir En posición Justa O correcta Sin que algo Nos estorbara En nuestra relación Con él Ahora Aquí creo que es importante Establecer algo Decía Cintia Hace ratito ¿No? Que a veces Tenemos diferentes Perspectivas A la moralidad O la ética Y de ahí A veces Manan las religiones Algo que me encantaría Aclarar Que lo hago Cada que tengo La oportunidad De hacerlo Es que El cristianismo No es Se le puede conocer Como una religión Pero si lo vamos A experimentar De una forma real No puede ser Una simple religión Tiene que ser Una relación personal Con Dios A través de Jesucristo Porque cada que Tú y yo Como seres humanos Tratamos de definir A Dios En base a reglas En base a estatutos Mandamientos Lo que se hace Lo que no se hace Y tratamos de definir Quién Dios es A través de eso Siempre nos vamos A perder El blanco De lo que creo Que Dios quería Que tú y yo Experimentáramos con él Que es una relación personal Y usualmente Vamos a poner a Dios En cajas Que son muy pequeñas Para quien él es Vamos a poner A Dios en cajas Como él es el que castiga Cuando hacemos algo mal Él es el que bendice Si es que nos portamos bien Él es el que nos ama Cuando obedecemos Un amor condicionado Exacto Exacto Que el amor condicional Es humano El amor de Dios Es incondicional Y es lo que lo hace diferente De hecho La fe judeocristiana Y esta perspectiva Esta posmovisión De la que estamos hablando Es la única Que te ofrece Este tipo de perspectiva En cuanto al centro De nuestra adoración Es el único El cristianismo Es el único Que hace Esas declaraciones Todos los otros Tipos de fe Siempre se tiene que hacer Algo Para llegar A obtener algo Tienes que agradar Tienes que Para que te sonría Y te salga el sol Hay que trabajar duro Y hay que agradarlo Y hay que ¿Se me explicó? Dios es diferente La fe en Dios Es muy diferente Cuando hablamos de la moralidad Cuando hablamos de Que es lo que sustenta Este sentir Del bien y el mal Pues tenemos Una clara ley Que es la ley del amor Este Y cuando 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 caminamos En forma a eso Y obvio Sustentado por todos Los otros escritos Que tenemos En la palabra de Dios Que tienen miles de años De haber estado ahí Pues podemos Claramente saber Cuando estamos Caminando En En el lado Correcto Por así decirlo De esta línea De moralidad Tal vez me Tomo un descanso No sé si tienen Algún comentario Pregunta O Raúl Quieres agregar algo Si pues Como decías Creo que el punto De partida De la moralidad Es el amor Y eso fue Es algo que Dios Planeó desde un principio Cuando Dios Creó el universo Y creó la humanidad Ese era el punto De partida Del amor Él nos creó Para amarnos Y creó Para que nosotros Lo amáramos a él O sea es una relación Íntima De amor Entonces el problema De la moralidad Viene cuando el hombre Decide rechazar Ese amor Y decide rechazar A Dios Entonces en ese momento El hombre toma Otro rumbo Y ahí es donde empieza La disyuntiva Podríamos decirlo Donde cada quien Toma un punto De partida De la moralidad Y es Llegamos hasta hoy Hasta hoy en día No después de miles De años de eso Donde cada quien Tiene un concepto De lo que es bueno De lo que es malo Pero Lo que Jesús vino a hacer Es volver a conectar El cielo con la tierra Entonces Cuando Jesús viene Él nos da Un ejemplo De cómo las personas Tienen que vivir De cómo las personas Tienen que amar A los demás Él decía Si alguien te da Una bofetada Pon la otra mejilla O sea El estándar Que Jesús pone Es el que desde un principio Los humanos Tenemos que haber vivido Entonces Como el humano Decide tomar otro rumbo Era necesario Que Jesús viniera A darnos ese ejemplo De cómo tenemos que hacerlo No por exigirlo No por poner Ah yo aquí tengo Aquí se hacen Como decimos nosotros Mis chicharrones truenan Esa no era la actitud de Jesús De decir Mis chicharrones truenan Sino decir Esta es la vida Que te conviene vivir Esta es la vida Que tú quisieras vivir Así que sígueme Entonces Si analizamos la vida De Jesús Creo que Él es el hombre Que ha vivido De una forma excelente Las personas Lo seguían Dice la Biblia Que multitudes Lo seguían Entonces es por algo Hasta el día de hoy Miles y miles Y hay millones de personas En el mundo Que lo siguen Por alguna razón Y sería una pregunta ¿Sería el amor Por el amor mismo? ¿El amor sería La finalidad en sí misma? ¿O qué es lo que se busca Actuando de esa forma? Pues de hecho Es una excelente pregunta Y creo que Creo que para Para poder entender No tanto la pregunta Pero también la respuesta Debemos entender Que todo esto comienza Con una historia ¿No? Para alguien que cree Como yo Y entiendo que hay personas Que creen diferente Les respetamos Este Les invitamos A este diálogo Pero Para alguien que es Un seguidor de Cristo Todo comienza con Dios La historia comenzó Con Él Él Después creó Al ser humano El ser humano Le entrega esta capacidad De tomar decisiones Tomamos unas Que creo que no fueron Las mejores Y podemos definir De ahí De donde De donde vienen Ciertas cosas hoy Dices Y la cosa es por el amor mismo Para alguien como yo Que cree Lo que creo Entendemos esto Que Dios Dice la Biblia Dios es amor ¿Sí? Dios no tiene amor Dios es La esencia de Dios Dios es este amor Este amor incondicional Entonces El amor A Dios Y el amor Al prójimo Cuando gobiernan El centro de quien yo soy Mis decisiones Mi capacidad De tomar pasos En cualquier dirección Que para un seguidor De Cristo Vamos a hacer O no hacer El origen El deseo Intencional De hacer algo Por amor A Dios Si por amor A Dios Hay personas Que han Han dejado Todo Este Por llevar Por llevar a cabo No sé Algo que ellos Entienden Como su misión Personal Por amor A Dios Muchos han muerto Este A través de la historia Hay un sinnúmero De personas Que han muerto Para avanzar La misión El deseo De Dios Para que el ser humano Le conozca Le ame Entiendan Conozcan su amor De hecho Este domingo pasado En Sri Lanka Vemos que Vemos la diferencia Entre lo que es El amor a Dios Y el odio Cuando este amor No rige tu vida Bombardeos que sucedieron Hace Mañana sería una semana Simple y sencillamente Porque querían Dañar a personas Que estaban En este lugar Donde este amor Se enseña Entonces El enfoque La meta Es primero que nada Amor a Dios Porque para alguien Que cree En Jesús Que es un seguidor De Cristo El amar a Dios Es sobre todas las cosas Y ese amor Rige Rige tus decisiones Rige tus respuestas De este mismo Incidente Del que acabo de mencionar Y muchos otros En el pasado Hay personas Que están saliendo Y personas Que tienen Familiares Seres queridos Que murieron En esos bombardeos Y que están diciendo En televisión Queremos declarar Aquellos que han hecho esto Que Dios los ama Y nosotros No los vamos a odiar O sea Para que puedas Hacer eso Tienes Tienes que tener Un conocimiento No intelectual De Dios Pero un conocimiento Personal De su amor Por ti Cuando tú Conoces el amor De Dios Por ti Entonces puedes Puedes manifestarlo A otros Porque jamás Podremos dar Lo que no tenemos ¿Sí? Quédate Hace unos momentos Distinguiste Dos tipos de amor Que es El amor humano Y el amor divino El que viene de Dios La pregunta Que te hizo Abril Era como Si era como En sí mismo O sea El amor en sí mismo Pero como Dios Es amor Entonces podemos decir Que es en esencia Eso O sea El amor En esencia El amor divino El que viene de Dios Esa es su esencia Pues Dios mismo Y qué hay del amor humano Cuál será como La esencia Del amor humano Ajá Pues no sé Tal vez En mi opinión El amor humano No es malo Pero es humano Está muy limitado Puedes decir Amo las chivas O a la América Amo mi gato O mi perro O sea Ese es un amor Con que puedo Pero un amor humano Tal vez no me llevaría A morir por ti Ajá Porque mencionabas Que el amor de Dios Es incondicional Entonces El amor humano Se entendería como Condicional Y finito Sí Y finito El amor humano Tal vez podría ser Un amor que es Es limitado Sí Entonces el hombre No podría amar a Dios Incondicionalmente Ajá Como una reciprocidad Dices De incondicionalidad Si vemos Si vemos que Bueno y tal vez Pero si vemos Que el amor de Dios Es el amor incondicional Porque Dios Es ese amor incondicional Si yo no tengo a Dios No tengo ese amor incondicional Si tengo a Dios Puedo amarlo a él Y a otros Incondicionalmente Yo creo que Perdón Desde cierto punto Todos los humanos En alguna forma Tenemos un poquito Del amor de Dios Al ser creación de Dios Es decir Lo que decía hace ratito Una mamá Ama a su hijo Sin que nadie se lo diga Lo ama Y una mamá Está dispuesta a dar su vida Por hacer todo por su hijo Entonces ese amor Es un amor incondicional Con el que una mamá Ama a su hijo Pero es un poquito El amor de Dios Pero cuando Hablamos de amar A otras personas Por ejemplo Que no conocemos Ahí ya no Ese amor es diferente Entonces Para que una persona Puede amar a alguien más Si necesita el amor Completo de Dios Que fue lo que Jesús Vio a enseñar A tener la plenitud De Dios Viviendo en nosotros Hay un concepto Socrático Dentro Lo podemos encontrar En el diálogo De Gorgias De Platón En donde dice Que el hombre Hace el mal Por ignorancia Y no de manera voluntaria O sea Si hago el mal Es porque desconozco el bien Porque si conociera el bien Solo podría hacer el bien Entonces Él sostiene que La rectitud moral Se explica Por el conocimiento Entonces Bueno Esto podría como Traducirse En términos cristianos Como La ignorancia De no conocer A Dios Por ejemplo O sea Por ejemplo Me pongo a pensar En una persona En una sola persona En el mundo Él tendría El conocimiento Del bien O de Dios En este caso O sea Solo lo podemos conocer A través de los demás Como que Escucha sobre él No Mira En realidad Las escrituras Dicen que La creación Declara La grandeza de Dios O sea A través de la creación Te puedes ir A un mar A un lago A unas montañas Y puedes decir Oye Esto está fenomenal O sea Hay cosas que Si tienes fe en Dios Cuando ves algo así Puedes decir Wow Gracias Dios Por hacer esto Gracias por darme La vista Para verlo ¿No? Es decir Si alguien No conoce De Dios Puede Puede Cuando dices Que el hombre En lo que decías De Sócrates Solamente hace el mal Por ignorancia Yo diría Lo que Escritos Que tienen miles De años Han dicho Es que Tenemos una naturaleza Caída ¿Sí? Igual Para esto Tendríamos que regresar A la historia El origen Del comienzo Y cómo vemos nosotros Que es la creación Lo cual Entiendo Habría personas Que no lo verían De la misma forma Pero cuando te preguntas Esas cosas En la palabra de Dios Es muy claro Y por eso Tal vez no No complicado Para mí saber Qué es lo correcto La moralidad No es una pregunta Tan difícil Una vez que entendemos esto Y dice Esa naturaleza Cuando nacemos Nacemos con una tendencia Hacia Algo que nos alejaría De Dios Hacia el pecado ¿Sí? Este Y el pecado Es cualquier cosa Que hacemos Decimos Pensamos Pero que nos Que para Esa comunión Esa conexión Con Dios Por eso Dios Dice la Biblia Odia al pecado No al pecador Al pecado ¿Por qué? Porque Les separa De aquellos A quien más ama Que somos nosotros ¿Sí? O sea Odia a la acción Sí Odia Lo que Lo que hace Una barrera Entre él Y la persona Porque Regreso a lo mismo Dios no quiere Que tú y yo Simple y sencillamente Tengamos Una religión Un Un Cuadro de reglas Al que seguir Él quiere una relación Personal Con nosotros Por eso Odia cualquier cosa Que le robaría De esa relación Personal Igual que lo que Se podría entender Entre un Un padre Una madre Un hijo Una hija Cuando algo sucede Alguien toma una acción Ya sea los padres O los hijos Que 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 les separa Que lastima Que Que roba De De conexión Eso no es bueno Nadie Bueno Yo diría que la mayoría De nosotros No lo quisiéramos tener En esa relación Eso que separa Sería en este caso El pecado Si Es el estorbo Lo que nos separa De Dios Si alguien Por naturaleza Dices Hace el mal Por ignorancia Yo tal vez Yo diría que Hacemos el mal Si es que lo hacemos Es por naturaleza Caída Una de las cosas Los milagros Más padres Que suceden Cuando una persona Decide abrir su corazón A Dios A Jesús Específicamente La promesa Es que venimos A ser una nueva Criatura Si Yo personalmente Lo he experimentado El tener Un nuevo Nacer Algunas personas Nacer de nuevo Venir a ser una nueva Criatura Segunda de Corintios 5 17 Dice que vienes a ser Una nueva creación Que todo lo viejo Ha pasado Y aquí todo Se hace nuevo Es una promesa De novedad De nuevo inicio Que desde ese En adelante Raúl mencionaba Hace ratito Que Jesús vino A reconectar El cielo Con la tierra Diríamos Vino a reconectar Lo divino Con lo humano Con lo natural Que en un punto Había sido desconectado Si Este Y cuando eso Se vuelve a reconectar Espiritualmente hablando Volvemos a vivir Es Esa naturaleza Ya Ya no es hacia En una dirección Que es Alejarse de Dios Sino Acercarse a Dios ¿Me permites tu pluma? No sé Y sé que las personas Que están en Solamente escuchando No lo van a ver Si estás Si estás Escuchando Llega Ven a Facebook Y ve el video Porque te va a ayudar Un poquito más Este Pero podríamos Esta Esta pluma Para mí Es una de las formas Más Más prácticas De 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 ilustrar Esta nueva naturaleza De la que estamos hablando ¿Sí? Cuando nacemos Por así decirlo Nacemos con esta tendencia Hacia este lado ¿Sí? Y Y Y tratamos De hacer el bien Y muchas personas Son excelentes Y muy Muy exitosas En hacer muchas cosas Buenas Pero De repente La tendencia Natural Va a ser Regresar Hacia este lado ¿Sí? Entonces tenemos Queremos hacer el bien Queremos hacer el bien Queremos estar bien Pero tenemos Tendencias a regresar Esto es lo que yo le llamaría La naturaleza Humana La naturaleza Que hay de la que habla La palabra de Dios Cuando viene Jesús a nuestra vida ¿Qué es lo que pasa? Básicamente lo que Jesús hace Es que Cambia nuestra naturaleza ¿Sí? Entonces estamos ya por diseño Apuntando hacia Dios Y cada vez que Porque lo podemos hacer Nos Nos alejamos O algo sucede Hay algo dentro de nosotros Que quiere regresar A estar en conexión con Dios Porque nuestra naturaleza Ha sido cambiada Y esto lo hace Gracias Esto lo hace la fe Es un regalo Es nada que podemos hacer Nosotros mismos No sé si Si eso tiene sentido Entonces Dios Funcionaría como Cierto regulador En nosotros En nuestra vida Pues sí ¿Quieres? Para no seguir Yo hablando Sí No sé si el regulador Sería la palabra Lo que pasa es que Bueno Voy a regresar un poquito A lo que ella decía Yo no creo que una persona Haga Haga O no haga Por ignorancia Yo creo que todos sabemos Lo que hacemos Nos llega a una cierta En nuestra vida Donde sabemos que una decisión No es una buena decisión Pero como quiera la hacemos Y ya cuando vienen Todas las consecuencias Dicimos Chin la regué Y todos caemos en esa conciencia Decir la regué ¿De dónde sale esa conciencia? ¿Quién nos dijo que estaba mal? Y vuelvo a lo mismo Tenemos ese ADN De saber que está bien Y que está mal Y Lo que tú decías De que si Dios regula Creo que más bien Lo que Dios hace Es amarnos Entonces En base a ese amor Que Dios nos da Nuestra respuesta natural es Dios te necesito ¿No? Es decir En un principio La humanidad ha decidido Alejarse de Dios Por completo Ha decidido No seguir a Dios Es por eso que vivimos Como vivimos Es por eso que hay Tantas injusticias Tanta Montón de cosas Que podemos ver Porque la humanidad Ha decidido vivir Lejos de Dios Entonces Lo que Jesús hizo Al venir A la tierra Fue volver A reunir Esa A conectar Esa relación Que él quería tener Con nosotros Entonces En cierta manera Como tú dices Si podemos decir Que Dios lo regula Porque él es quien Da el primer paso Para reconciliarse Con nosotros Por ejemplo Tú cuando te peleas Con una amiga Alguna de las dos Tiene que tomar La decisión De reconciliar Y habla Y te habla Ya sea tú O tu amiga Y dice Oye sabes que La regué Perdóname Vamos a hacer las paces Y hay que tomarnos Un café Eso es lo que Dios hace Nosotros nunca tomamos Esa decisión De reconciliarnos Con Dios Fue Dios Quien tomó Esa decisión Entonces Jesús viene Y él toma Todos los primeros pasos Para volver a conectar A la humanidad Con él Ok Bueno No sé si respondimos Bien a tu pregunta Sí Nada más Bueno No sé si quieres Seguir con Con este tema O pasamos ya Quería como pasar Al consecuencialismo Ajá De Kant Ajá Porque A ver Por dónde empezar Bueno En la ética clásica Se consideraba Como Lo bueno Y lo malo La virtud Y el vicio O sea La virtud Era como lo bueno Y alguien vicioso Era lo malo Este Y bueno También Lo que mencionaste Del Que tenemos Como un ADN De que ya sabemos Qué está bien Y qué está mal Ahí Se me hace Un poco cuestionable Porque entonces Qué sentido Tendría La educación O el regañar A los niños Por ejemplo Que andan mordiendo A la gente O sea Que lastiman A las personas Si en ellos A ver Ahí a lo mejor Podría tomarse Como lo de Sócrates En un bebé En un niño Que no sabe Lo que hace Que es la ignorancia De qué está bien Y qué está mal Sí Qué está bien Y qué está mal Este Entonces sí Entonces ¿Por qué Llamar la atención A los niños Si se supone Que por ADN Ya saben Lo que Lo bueno Y lo malo Y bueno El pecado También Entendiendo Es que fue como Mucho El pecado También Podría entenderlo Como una consecuencia De De una acción mala ¿No? O sea Podría ser como Consecuencialista De hecho Hay una teoría De Kant Que Este De hecho Se opone Más bien Como al consecuencialismo ¿No? Sí Me gustaría Que lo explicaras Abril Porque tú lo explicas Bien bonito Pues no sé Si lo explico Bonito Pero voy a intentarlo Bueno Kant Habla acerca De un imperativo Categórico Que No es más Que Hay Hay Bueno Explicando Mejor Desde el inicio Hay que actuar De forma tal Que tus acciones Esperando que tus acciones Fueran universales Si tú haces tal acción Quiere decir Que estás Apoyando A que los demás Puedan hacer Esa acción También Entonces Este como que Imperativo Categórico Sería decir Esto Esto es lo correcto Y es correcto Porque Es correcto En sí mismo No depende De las consecuencias Que esto provoque Ni nada Nada externo Sino que es Bueno En sí mismo Y Se opone A todas estas Visiones Consecuencialistas De a ver Por ejemplo El ejemplo Que te decía Del tren Hay un tren Pero Resulta Que están Amarradas Cinco personas A la vía De un lado Y hay Forma de cambiar La dirección Hacia otro lado Pero hacia el otro lado Está Un niño Entonces ¿Hacia qué lado Girarías tú El tren? ¿Lo dejarías seguir su curso? ¿O lo cambiarías? Bueno Una ética Consecuencialista Diría No pues Nada más Diríjelo al menor Número de personas Posibles Porque Salvarías a más personas Ese sería El criterio Para decir Que tal acción Fue buena O mala Pero en Kant Diría No pues De todas formas Ambas son Malas No hay No No se puede medir De esa forma No sé Y eso es lo que Lo que explica Pues en lo que Consiste Sí Es que es un dilema ¿No? Pues Yo diría que En base a tu ilustración Si el que tenía Que mover La dirección De la vía Del tren Era Dios Él la movió Hacia su niño Para que Tú y yo Que estábamos En el grupo De los cinco Pudiéramos vivir Esa es La fe Y el sacrificio Y el amor Incondicional De Dios Él sabía Que su niño Es el que estaba De un lado De la vía Y que tú y yo Estábamos amarrados Del otro lado De la vía Y dijo Mi hijo Por ti Jesucristo Su vida Por ti Eso es lo que Lo que declara Toda la historia La biblia No es un libro Es una biblioteca De 66 ejemplares Que se han escrito A lo largo De 3500 años Por creo que 40 autores En tres diferentes Continentes Y en tres diferentes Idiomas Y todos dicen La misma historia Todos tienen El mismo enfoque Y el mismo El mismo punto De su historia Que es Que Dios Hizo que el tren Fuera hacia el niño Que era Jesucristo Para que los cinco O Toda la humanidad En este caso Pudiera vivir Ese es el amor Que Dios Es un amor sacrificial Incondicional El verdadero amor Es sacrificio Cuando hablas del amor Una pareja El amor No son velas Ni chocolates Ni flores El romanticismo Es bueno Es sabio Y muy saludable En una pareja Pero el verdadero amor Es sacrificio Cuando alguien Se sacrifica Por ti Entonces entiendes Que verdaderamente Te aman Porque yo Alguien te puede dar Una flor Y nunca hacer Un sacrificio Por ti Y deberías cuestionar La validez De su amor Entonces Viendo esto Vemos que En esa ilustración Dios sería el que mueve Siempre el tren Hacia el niño Si el niño Es su hijo Jesucristo Y así lo fue Como lo vemos En cuanto al pecado Yo no diría Que es una consecuencia El pecado Es una acción La consecuencia Es lo que sigue Si Yo puedo Yo puedo Engañar A un amigo Y eso no es Eso no es Una consecuencia Es algo que yo decido hacer La consecuencia Es que mi amigo Va a ser lastimado Que tal vez voy a perder Su confianza Que voy a dejar De tener Una reputación De ser honesto Esas son las consecuencias Pero el pecado No es la consecuencia El pecado es la acción Si no Tal vez no sé Si va en línea Entonces diríamos Que el engaño En este caso Es malo en sí mismo Independientemente De Si la otra persona No sale lastimada O si Del engaño O si nunca se entera Pues no Si nunca se entera Si no sé Yo Déjame te hago Una pregunta ¿A ti te gusta Que te engañen? No ¿Por qué? Porque se siente feo Pero si no te lastima Si claro Si te lastima Que te engañen Si Entonces si te lastima A ti Y eres un ser humano Nos lastima a todos Por eso es malo En sí mismo Pero Por ejemplo O sea Hablo de que el engaño Como tal Es 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 lo malo ¿No? Es Sería malo La acción La acción del engaño Si los estoy siguiendo Quiere decir Que el engaño Es malo Independientemente Si a mí me engañan Me dicen una cosa Que no es cierta Y yo nunca me enteré Y sigo creyendo Que las cosas son así Y sigo mi vida Y nunca Nunca siento Ningún daño O sea Como tal Nunca me hicieron Un daño Pero la persona Pero la persona Que realizó Esa acción Hizo el mal Y se consideraría Malo Ok Para la persona Que lo hizo Pues meramente El que tú Nunca te hayas enterado Y nunca te haya causado Un efecto Nunca haya tenido Un efecto negativo Sobre ti Que padre Genial Desafortunadamente La realidad es Que usualmente Ese no es el caso En la mayoría De los casos Eso no No es la verdad Uno si se da cuenta Pregunta por aquí Eduardo Navarro Nos hace un comentario Una pregunta Me parece que uno Conoce a Dios Por su experiencia De fe Pero entonces Por lo que dicen Uno puede amar a otro Tras haber aprendido Esa clase de amor Sin necesidad de considerar Que fue por Dios O Jesús O ya de plano Esta fe gobierna Una manera de pensar Que te orilla A seguirla No sé Si estoy seguro Si Primero que nada Gracias Eduardo Por la pregunta Espero haya entendido Bien la pregunta Si alguien puede Amar a una persona Sin haber experimentado Ese tipo de amor Ajá Sí Sin considerar Que fue por Dios Buena esa Como el amor humano Pues Tendríamos que tal vez Regresar Al punto de que Todos Todo ser humano No importa Quien sea De donde viene O que cree Está hecho A la imagen De Dios Tienes algo De la huella Digital De Dios En tu ser Aunque no creas En él Esto es la verdad Aunque nunca Creas en él Por lo tanto Todo ser humano Merece Dignidad Todo ser humano Tiene Tiene Derecho A ser valorado Y es lo que creemos A veces Aunque no creemos En lo mismo Entonces Si eso es cierto Entonces parte De la identidad De Dios Dentro del ser humano Tiene esa capacidad Del bien Hacia el bien Es algo Es algo que ya viene Como implícito No hay forma De que un humano Por sí mismo Ame Porque ya viene Debe estar implícito Dios Por ejemplo No Hay muchas personas Que aman Que no creen en Dios O que nunca han conocido De Dios Tiene esa capacidad No sé cuántas De esas personas Amen al grado De sacrificio A lo que yo diría El amor de Dios Quien Dios es Cuando hablamos De un amor Incondicional Es un amor Que se refleja No es nada más Hacerte el bien Es hacerte el bien Al precio De que a mí No me vaya muy bien Si eso es necesario ¿Podríamos pasar ahora A la parte De la finalidad? Sí Como ustedes gusten Si no hay más preguntas ¿Podrían explicarnos En qué consiste La parte de la finalidad? Cuando hablamos De la finalidad El propósito El hecho de Por así decir La pregunta que todos Tenemos ¿Qué sucede Después de esto? De esta vida O de la finalidad De la moralidad cristiana Yo creo Bueno Creo que entiendo Ambas De hecho Están encapsuladas En la misma Porque Para cualquier persona Que cree en Jesús Amigo Perdóname Si quieres agregar algo Para cualquier persona Que cree en Jesús Parte de nuestra fe O más bien dicho Nuestra fe Está fundamentada En algo que acabamos De celebrar Muchas personas Se fueron de vacaciones Porque era Semana Santa Y era Semana Santa Porque se celebra Un evento Que sucedió Hace más de dos mil años Que es la resurrección De Jesucristo Que regreso a esto Ninguna otra fe Puede Tiene ese reclamo De que De que el centro De su La entidad De su fe Salió de la tumba Eso es algo Que es diferente En el cristianismo Ahora Para toda persona Que cree en Cristo La eternidad Si El que hay algo Después de esta vida Es algo Que Que está Directamente Relacionado Con el por qué Hacemos lo que hacemos Si Yo creo Lo que creo Y hago lo que hago Por lo que creo Pero lo que creo Incluye el hecho De que esta vida No es todo lo que hay Esta vida A mi me gusta decirlo De esta forma Es la vuelta De calentamiento Los 70 80 90 100 años Que Dios Se ve aquí En la tierra Es un pedacito Muy pequeño A comparación De la eternidad Y a nosotros Que somos seguidores De Cristo La eternidad Es parte De la promesa O de lo que viene Con nuestra fe Entonces la finalidad Podríamos decir Es Es poder Poder llegar A ese punto Donde Hacemos la transición Entre esta realidad Limitada Humana Terrenal Y la realidad Eterna Espiritual Con Dios En la cual Lo único que cambia Para alguien como yo Es que este cuerpo Mi biología Deja de respirar Como está respirando ahorita Pero el verdadero yo Algo que ustedes Platicaban la semana pasada Con el profesor fuerte El yo verdadero Sigue existiendo Entonces Esa es la finalidad Todos Tenemos Una Una entrevista Que nos espera Con el creador Eso es lo que creemos Aquellos que seguimos a Cristo Y somos parte De la fe judeocristiana Hay un Hay un versículo En Eclesiastes Me encanta Que Que de hecho Hay personas Que ni cristianos son Ni tienen fe Tal vez en Dios No creen Son agnósticos Pero algo Si son honestos Consigo mismos Reconocen Que hay una Comezón Interna De decir Oye Que pasa Después de esto Una de las buenas noticias Que Jesús trae Es que Este no es el fin Esto no es todo Lo que hay En Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Dice Que Dios hizo Todo ser humano En su momento Perdón Dios hizo todo hermoso En su momento Y puso En la mente humana El sentido del tiempo En otras palabras Dice Él sembró la eternidad En el corazón humano Aun cuando el hombre No alcanza a comprender La obra que Dios realiza De principio a fin En otras palabras Aun cuando mi Mi cerebro Y mi intelecto Y mi conocimiento Limitado No alcance a abrazar Todo lo que es Dios Todo lo que es espiritual O metafísico En el idioma De la filosofía Cuando yo no alcanzo A entender todo O dar una respuesta Por todo Si soy honesto Contigo Conmigo mismo Todavía siento Y sé que algo en mí Dice Habrá algo más Para la persona Que sigue a Jesús Es un definitivo Sí Absolutamente Hay algo más Y esta es la finalidad Este es el propósito Te haría una pregunta El amor A Dios Es la condición Para la eternidad Entonces No Creer en Dios Es la condición Para vivir con Él Por la eternidad Porque si crees en Dios Lo vas a amar Ok Perdón Ando aquí Leyendo los comentarios Bueno Estuvimos haciendo Como cada semana Un reto semanal El de esta semana Fue El número 6 Ay si me hace que ya no Alcanzamos ni ir A la pausa musical Nada más Pues ya Decimos estos retos Estos retos Estos respuestas Del reto Que fueron dos preguntas En esta ocasión Una fue ¿Qué es la moral? Y ¿Crees que el ser humano Tiene un propósito O finalidad? Y obtuvimos dos respuestas Una por Eduardo Navarro También está participando Mucho Gracias Eduardo Saludos Eduardo Saludos Bueno Es un comentario Demasiado grande Pero voy a Como hacer un extracto De una parte que Me gustó Y que está como muy actual Con esto de la película De Avengers Ok Porque es psicoanalista Entonces Spoiler al Ah no se crean Ahí le van los spoilers No Dice lo siguiente Dado el plus actual De Avengers Endgame Podemos pensar Que los superhéroes Respetan Respetan Una moral Y ética Establecida Hacia el bien Pero el bien común El antihéroe Articula su propia Moral Y ética El antihéroe Es el ciudadano Que se vuelve Justiciero Vigilante Pone algunos ejemplos Como Batman Deadpool Punisher Entre otros Parecerá entonces Que el individuo Entiende la moral Como debe comportarse En sociedad Pero existe El egoísmo La delincuencia La desigualdad Y enfrentar la moral La ética Con la justicia Es un choque Titánico La moral No hace justicia Y aquí Vale volver A pensar Sobre la finalidad Del ser humano En su identidad Con su moral Su ética Sus valores Su inconsciente Su voluntad Que va a determinar Que el presente En el futuro Siempre es Siempre En escritura Perdón Siempre en escritura Que como individuo Puede Según el optimismo Por sí mismo Establecer su fin O sea Aquí lo pone Como de una manera Más independiente ¿No? Como El antihéroe Es quien Él mismo Hace su moral Como sus valores Y en cambio El héroe Es quien Ya sigue Como estas Normas Ya establecidas ¿No? Sí Dependiendo su contexto Por eso dice Que el bien común ¿No? Porque él lucha Para defender la sociedad Para defender a los demás ¿No? Digamos que el antihéroe Es un poco egoísta ¿No? Ándale Sabes que eso es muy interesante Lo que acabas de decir Abril Porque La raíz del pecado Cualquier cosa Que nos separaría de Dios Es el egoísmo Egoísmo es peligroso En las escrituras Se puede definir A que Todo lo que yo hago Para mí mismo Es lo que a veces Me separa Lo que no a veces Es lo que me separa De Dios ¿Sí? Entonces Ahí le diste Ahí le diste El clavo en la cabecita Este Y es interesante Tal vez saber No sé No sé cuánto Mi teología personalmente Vendría de Marvel Y Avengers Pero Este Pero sí sé esto Que El simple hecho De creer Que existe el bien Y el mal Es una Es una evidencia De Dios ¿Sí? Porque para definir El bien Tendríamos que tener Repito Vuelvo a lo que Lo que decíamos Hace ratito Tendríamos que tener Una balanza Exacta Que cruza Y trasciende Toda Toda No sé Se me fue la Que trasciende Más allá De nuestra nacionalidad Cultura Creencias Este Lo que nos enseñaron Lo que nos enseñaron Porque Si no Si no nos educaron Igual Eso quiere decir Que uno de nosotros Puede ser más bueno Que otro No Entonces hay algo Que es bueno Que trasciende Que es Que es la balanza Y a veces El simple hecho De creer El bien Y el mal Es una evidencia De que De que hay algo Que sabemos Que es mucho más grande Que nosotros mismos Y yo creo que Un comentario Que tendría En cuanto a Cuál es la finalidad El propósito Del ser humano En el catecismo Menor De Westminster Se definió De esta forma El fin O el propósito Principal del hombre O la mujer El ser humano Es glorificar a Dios Y disfrutarlo Para siempre Glorificar a Dios Y disfrutarlo Para siempre Eso no es una religión Tú no disfrutas Alguien Con quien tienes Que cumplir Una ley Una lista De si Si no Si 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 no Se puede Si se puede Y no se puede Y no se vale Si se vale Eso Para quien Quien disfrutaría eso Pero el fin O el propósito Principal del ser humano Se vino a definir De esta forma Es glorificar a Dios Y disfrutarlo Para siempre No nada más Aquí en la tierra Para siempre Bueno pues ya vamos Llegando al final Del programa Ya se nos está Haciendo un poquito Tarde Nos emocionamos Aquí en la plática Este Bueno Vamos rápido Con el regalo Del libro Ya para que se sepa Quien es el ganador Estamos regalando Este libro Llamado 50 años De contracultura En México Por Enrique Marroquí Editado por La rueda cartonera Y Viento cartonero Y a ver Abril Cuantos se anotaron 5 5 personas A ver Quien quiere decir El número ganador Del 1 al 5 Del 1 al 5 Un número O bueno Del 1 al 10 Dilo para Hacerlo como El 2 sería El 6 Y así Para que haya Más opciones Yo tengo Mis matemáticas Tú Dile Del 1 al 10 El 8 A ver María Quintero Andale pues Mire Muy bien Pues felicidades María Quintero Ya es la segunda vez Que gana Sí Felicidades Mucha suerte Sí De hecho Bueno Puedes pasar por tu libro A la rueda cartonera Que está ubicada En Presidiano Sánchez Número 615 Entre federalismo Y pavo También Además del libro Te ganas Un cafecito De cortesía Y para que te quedes A cotorrear Con todos ahí Sergio Funk Israel Soberanes Que también estuvieron Aquí a cargo De la creación De este libro De 50 años De contracultura Entonces bueno Pues es un tema Bastante Extenso Yo creo que Pues no Obviamente en un programa No se puede abarcar Todas las cosas Nos faltaron Ahí también varios filósofos Que mencionar Pero bueno Muchas gracias A todos los que nos estuvieron Aquí viendo En la transmisión En vivo En Facebook Recuerden que nos pueden Encontrar también En Twitter En YouTube Ahí subimos los podcasts Cada semana Y ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? Pues Gracias Muchas gracias Un agradecimiento Gracias Gracias a ustedes A todos los que nos escucharon Nos vieron Muchas gracias Cintia Abril Muchas gracias Por tenernos aquí Un libro que tal vez Luego te paso Por si quieres promocionar Es Una vida con propósito De Rick Warren Tiene buenas ideas Buenas preguntas Tal vez haría un buen diálogo También para aquellos Que estén interesados Así que muchas gracias A todos por su tiempo Perfecto Gracias también a ustedes Por venir Por tener este diálogo Y por la recomendación Del libro Bueno pues Nos despedimos Cintia Santana Y Abril Benítez Adiós Jazz Adiós Jazz Ahí te mandamos un saludo Donde sea que estés Agradecemos a Jacob Monraz Por ayudarnos en los controles A Amate Editorial Y a La Rueda Cartonera Por hacer posible este programa Ahí nos ven Y nos escuchan El próximo sábado Y pues ya Gracias Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía Donde Ideas Opiniones Y perspectivas Se encuentran Música 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 Música